... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a Caleidoscopio, el programa de cultura aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a conocer diferentes proyectos literarios y también, como siempre, pues visitar exposiciones en diferentes lugares como el Casino Ferrolano. Comenzaremos hablando de un autor de libros de cocina, nos estamos refiriendo a Benigno Campos, una persona sobradamente conocida por sus apariciones en el programa de Larpeiros en la Televisión de Galicia. Su último libro lleva por título Volve a Cocina de Larpeiros y con él Benigno quiere hacer hincapié en la cocina tradicional, en que cocinemos con productos de la tierra y también, pues digamos, hacernos llegar la idea de que cocinar y de que meternos en la cocina es un trabajo que para nada implica, pues, ni dificultad ni nada parecido. Nos anima, lo verán ustedes después, Benigno, a que cocinemos y lo hagamos cada vez con más frecuencia para que al final los platos, pues, sean lo más exquisito posible para los invitados. También, como les decíamos, visitaremos exposiciones, una de ellas que todavía está en el Casino Ferrolano. Les hablamos de la exposición Piedras, Agua, Fuego, obra de Vera Achuel, Suiza. Se puede visitar, como decimos, en el Casino Ferrolano durante estos días. Y hablando, antes les hablábamos de cocina y ahora les hablamos de una entidad, pues, muy arraigada en Ferrol, como es la Cocina Económica, cuyo trabajo a lo largo de, pues, más de 100 años aquí en la ciudad le ha servido para que la Asociación Asturiana de Ferrol Terra Peña Las Faves le concediese la fava de plata de este año 2012. Una entidad que, presidida por Antonio Tostado, pues, está sabiendo abastecer y dar servicio a los más necesitados que, por desgracia, cada vez son más en la comarca de Ferrol. Y les hablaremos también de proyectos literarios, como les decíamos, en este caso, un libro que también hace referencia a tiempos pasados, concretamente a tiempos de la dictadura, donde, digamos, pues, estábamos bajo el mando de Francisco Franco. La escritora Rosa Cal nos presentaba en la Galeria Sargadelos, hace muy pocos días, los curas contra Franco, una historia documentada en la que nos cuentan la manera en que algunos curas, algunos sacerdotes, pues, vivían en esa época, una época que fue, para algunos de ellos, bastante dura, ya que tuvieron que soportar diferentes represalias. Y también, hablando del mundo literario, visitaremos Sargadelos nuevamente para acudir a la presentación del último libro, del último poemario de Rosa María Milleiro, la también colaboradora de esta casa de televisión de Ferrol con ese programa de Salud y Vida, presentaba Paseo mis pies desnudos, su último poemario. Como ven, muchas cosas. Antes de comenzar hoy el Caleido, les damos, como siempre, la visión general con este sumario. El cocinero y escritor Benigno Campos nos descubre los secretos de su cocina en la central librera de la calle Dolores. Ingredientes tradicionales y mucha constancia, dos claves para elaborar platos exquisitos, según el protagonista Belarpeiros. Rosa Cal nos adentra con su nuevo libro en el mundo de los curas durante la dictadura de Franco. La represión y el recorte de derechos, dos aspectos que fueron recordados en la presentación de su obra. Rosa María Milleiro nos acerca a su sensibilidad poética con su último libro, Paseo mis pies desnudos. El pasado, el presente y el futuro se dan cita en una obra que ya ha sido presentada en otros lugares de España. Y vamos ahora a meternos en el mundo de la cocina, en el mundo de este arte, porque gracias a Benigno Campos, el conocido escritor y cocinero del Arpeiros, ese programa de la televisión de Galicia, hemos podido descubrir, digamos, lo más fácil que hay en la cocina o lo que más se recomienda. Desde luego, Benigno Campos nos recomienda que apostemos por una cocina tradicional. Estuvimos con él en la central librera ubicada en la calle Dolores recientemente, donde este autor de diferentes libros de cocina, pues firmaba una de sus últimas obras, que lleva por título, Volve a cocina de Larpeiros. Benigno Campos, ya les decimos, nos anima a cocinar y nos cuenta algunos de los secretos que se pueden encontrar en este último libro. La central librera de la calle Dolores acogió la semana pasada una firma de libros muy especial. El cocinero y escritor Benigno Campos dejó su rúbrica en numerosos ejemplares de su nueva obra, Volve a cocinar el Arpeiros, en la que nos cuenta más secretos para que nuestros platos sean todo un éxito y asombren tanto a la propia familia como a los invitados en ocasiones especiales. La clave, la cocina tradicional. Porque los gallegos, como tú sabes, somos muy amantes de la cocina tradicional. Y yo, que no estoy nunca en contra de la cocina moderna, de la nueva cocina, pero mi cocina es esta. Por tanto, tanto en el libro, en los mis libros, como en el programa Larpeiros, la cocina que realizamos y con la que estamos obteniendo un éxito importante es precisamente con esta cocina. Benigno Campos nació en Chapela. Durante 39 años trabajó en una empresa de la construcción naval. Estando en Madrid, en el año 1971, cumpliendo el servicio militar, comenzó a aficionarse a la cocina gracias a su amiga Tonina, también natural de esa localidad. Esta afición lo llevó a ser uno de los integrantes del exitoso programa de cocina de la televisión de Galicia, Larpeiros. Con su libro de recetas, A cocina de Larpeiros, pretende cumplir con la demanda de un gran número de seguidores del programa. Sobre todo en esta época, con las personas que tienen menos recursos, porque utilizo fundamentalmente ingredientes asequibles y que además se pueden conseguir en cualquier tienda de un mercado o en cualquier tienda de una aldea o en cualquier mercado. Por tanto, eso es lo que he tenido más en cuenta a la hora de escribir este libro. Benigno aclara que para que los platos sean buenos, no es estrictamente necesario gastar mucho dinero, aunque reconoce que hay ingredientes valiosos que aumentan la calidad de la comida y pone como ejemplo de elaboraciones tradicionales unos jurelos al horno. Pero este prolífico escritor y cocinero tampoco hace ascos a los postres, por lo que podemos encontrar hasta 20 posibilidades diferentes de sobremesa. Y algunos incluso que son muy novedosos para nosotros los gallegos, pero son postres muy ricos que yo le también aconsejo a la gente que los haga, que los realice, porque yo siempre digo lo mismo, mis libros son para utilizar. Mis libros no son para estar en una estentería de una biblioteca, sino para tener al lado la cocina e incluso mancharlos de grasa o de lo que haga o de aceite o de lo que haga falta, porque son para realizar las recetas. Y para aquellos que no se atrevan con esto de la cocina, Benigno les aconseja que le pierdan el miedo y que vayan aprendiendo con el tiempo, porque no todo va a salir bien a la primera. Y nos vamos a ir ahora con una enorme exposición que seguramente llamará su atención por sus colores vivos, por las imágenes que en ella podemos ver y por la técnica que se ha utilizado. Les estamos hablando de la muestra Piedras, Agua, Fuego, una muestra cuya autoría corresponde a Vera Achuel, Suiza. Ya les decimos que se pueden acercar al Casino Ferrolano, que estos días tiene esta obra abierta a todos los públicos, una obra en la que la naturaleza es protagonista, aunque además de elementos del medio ambiente también encontraremos retratos y realizados de una manera muy peculiar y que llamarán su atención. Verán cómo estos cuadros les dicen mucho. Vera Achuel, Suiza, suele pintar con colores vivos y vibrantes. En esta ocasión su obra se arrima a la naturaleza para captar sus reflejos, el color de sus piedras y la calidez del pasar del tiempo, tiempo que deja su impronta en unos vestigios perdidos en medio de unas minas de carbón abandonadas, que permite sentir el humo de sus máquinas y contemplar el testigo de sus paredes decrépitas, pero parlanchinas, restos de un tiempo que pasó. La pincelada es casi hermana de la piedra teñida de humo y fuego. Al calor de la lumbre y a través de las sombras que marca el sol, viven de nuevo unas paredes que antaño fueron, existieron, vivieron. Las fotos de las mismas las plasman como para no dejar que caigan en el olvido porque aún conservan la belleza de su caduca utilidad y de su actual apariencia llena de poesía. Su pincelada es precisa y sobre todo respetuosa, captando a su vez el alma del lugar, el recuerdo del pasado y la luz de un lugar en desuso. Y llegamos a la naturaleza propiamente dicha, a los fondos submarinos, a los reflejos del agua sobre una acristalada fachada, al árbol a la espera en el camino, con su tronco ancho y aguerrido, con sus ramas finas husmeando al viento, a quien espera o quien le espera para descansar bajo su inexistente sombra. Quizá a esa mujer escondida detrás de la ventana, o a esa mujer desnuda ante el olvido de unas palabras atenazadas. Pero llega un poeta y le lee uno de sus poemas, y la mujer se yergue y bailando pinta un cuadro abstracto que cuenta una historia indefinida llena de color y de alegría, donde se funde su pena y nace un nuevo día. Un día para derrochar color, para derramar cubos de pigmentos, para bailar con los pinceles en una loca mañana de primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!